Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ya hemos hecho una maravilla con la Sensat y Processing, ¿vale? Ya hemos explicado en el vídeo anterior cómo hacer que Sony tire de Processing y hemos mezclado el código de la Sensat con el de Processing. Aquí importamos el tiempo, la Sensat, declaramos la variable, esto lo hemos hecho de un ejercicio anterior. Definimos cinco colores, ¿vale? Y una raíz de cinco colores. Bueno, y hemos definido dos dibujos, pero es que luego esos dibujos no nos interesaban porque yo lo que quería hacer es que se generen números aleatorios, ¿vale? Entonces, lo de rectángulo y tamaño tampoco hace falta, pero el Frame Rate sí. Para ver cada cuánto tiempo se genera una imagen, ¿vale? Y luego he puesto una imagen al empezar que tampoco haría falta. Y luego digo, bueno, ¿qué dibujo? Y he dicho, vamos a ver, para generar una imagen necesito una matriz de 8x8. ¿Pero qué voy a hacer? Pone 8 veces esto aquí, copia el código, eso es una locura. O sea, ¿para que me genere un array, un color aleatorio de la lista de colores? No. Lo que he hecho es un bucle doble de 8 a 8 para que rellene todos los píxeles y un color aleatorio. Entonces he usado el Sensat Pixel para poner en la posición IJ, que sería 0, 0, 0, 1 en cada punto, un color aleatorio, ¿vale? Y ya está. Esto era para seleccionar, para escribir los cuadritos, pero es que no me ha hecho falta. ¿Vale? Os copio y os pego el código en el vídeo para que lo probéis, pero es bastante chulo porque la Sensat de la Raspberry muestra colores aleatorios cada cuanto yo le diga. Me he puesto dos segundos, bueno, el tiempo que sea. Y bueno, voy a seguir investigando a ver qué más puedo hacer. Por ejemplo, con una imagen, pixelarla y luego ponerla, la Raspberry Pi, cosas así. Pero esto está muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. ¿Vale? Os pego el código para que no tengáis que, solo tengáis que probar. Y ya ha sido vuestra modificación. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!